Mucho antes de hacer pareja y formar su propio nido Ya se le había metido mesmo entre ceja y ceja Esa idea que él refleja en cada conversación Que llegada la ocasión se cumpla el mayor anhelo Y que Dios le mande del cielo un hijo Y que sea varón Llegó el casorio y la luna adentró a dar vueltas enteras Y un día su compañera le dijo ¡Apranto habrá cuna! Desde entonces su fortuna, desechando a una muchacha Le dibujaba la facha del gurí que allá venía Y pensó que lo veía de alpargatas y bombachas Se imaginó recorriendo con su gauchito el pochero O maceteando algún cuero pa' que él vaya aprendiendo Y así pensando y sonriendo se hizo la cuenta completa Del tiempo que no ha sujeta porque la luna no espera Y le gritó la partera Y ya, lamento, son dos chancletas Chancleta Primero le dio un resabio Después soltó de sus labios un muchas gracias a Dios Y al tiempo Y al tiempo cuando en la voz de la yunta salió un tata No hubo pa'l cosa más grata Y sintió en esa ocasión Sacudir su corazón como zapateando en pata Cuando vuelve y de sencilla Después de andar campo afuera Y las mellizas lo esperan De la cocina a una orilla Cada una en cada rodilla Se acomodan si se sientan Y al tiempo Y al tiempo que les comenta Su patrón a mil cosas Se les prende las mocosas Como en noche de tormenta Y el tiempo Y el tiempo sigue su andar Las mellizas van creciendo Y despacito aprendiendo Sin tenerlas que mandar Y por ese gusto de ayudar Mientras una se la cama La otra junta alguna rama Y si cae una visita Ella con el mate invitan Sin que la mande la mama Le va saliendo la junta Más gaucha que dos zapallos Ya se han hecho de caballo Los terneros despuntan Si una soba la coyunda La otra maneja la horquilla Si una echa una tropilla Una vaca ordeña esta Y ayer Y ayer hicieron apuesta Cual achaba más astilla Cumplen Cumplen cualquiera misión Como si juecen varones Si hasta aparecen dos piojones Para el tiempo de aparición Cuando llueve el galpón Lo acomodan con hemeros Y vaya un torniquetero Allá van con la herramienta Y le embarullan la cuenta Al turco vendiendo cuero Como en otro tiempo El tata También fue guitarrero Cuando los quince cumplieron Les trajeron dos guitarras Y hay que verlas Mire Las agarran Como jugando Se plantan Un estilo viejo Cantan O alguna milonga Ofrecen Y dos calandrias Parecen Que anidan En su garganta Y el hombre Que ya empezó A echar canas En el pelo Sigue agradeciendo Al cielo Porque Porque el cielo Le ha dado Y evocando Aquel pasado Si su memoria Revisa Se le escapa Una sonrisa Y hasta piensa En ocasiones Que ni una Tropa de varones Se compara Se compara A su melliza A su melliza Una sonrisa Amén.